Música En conexión con el baile de la Paz está el pregón y el parlamento El 25 de julio de cada año se inicia este recorrido visitando los cuatro tijones los cuatro cerros los cuatro cargadores del pueblo acompañados por su puesto de la representativa la tenedora de la Paz la hija del pueblo para hacer la costumbre para hacer el ser alineado para hacer ese agradecimiento especial a nuestro cabo a corazón del cielo corazón de la tierra a nuestro creador a nuestro formador que nos da un día más de vida un día más de salud un año más de cosecha un agradecimiento especial a quienes hoy nos acompañan hoy en un recorrido especial realizado por las calles por las avenidas por los caminos altos por las reglas por las subidas por las bajadas llegan a la plaza de París sede del ser doñado del pregón de la Paz sede del comité probado de París hoy después de recorrer los caminos de recorrer las veredas donde han dejado los dolores de su mente donde los campesinos donde los agricultores han lavado la tierra que han recibido los frutos que hoy nos dan de la madre tierra de la madre naturaleza hoy desde el cerro de la milla desde el futuro de la semana cerro de donde se van